Bendito es su nombre, santo es nuestro Padre Celestial. A Él adoramos, a Él exaltamos, bendecimos su nombre precioso. Le damos gracias a nuestro Padre por habernos traído en esta mañana preciosa. Estamos contentos, estamos agradecidos con nuestro Señor y Salvador. Le damos todo honor y gloria a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por despertarnos en esta mañana. Gracias por darnos vida, gracias por traernos con bien. Hemos entrado por estas puertas, Señor, con gozo, con gratitud en nuestro corazón. Hemos venido buscando bendiciones directas del cielo para nuestras vidas. Aquí estamos, bondadoso Padre, tal como somos, nada ocultamos ante su presencia. Señor, usted conoce todas las cosas, Señor. Dios, Padre, toma el gobierno de todos nosotros. Ayúdanos, Señor, en la alabanza, en la adoración, en las oraciones, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones. Saca todo lo que está de más, Señor, lo que estorba. Toda molestia, toda enfermedad, todo cansancio, todo sueño, todo pensamiento extraño, bondadoso Padre. Llévatelo lejos de este lugar. Señor, danos la libertad que nuestra alma anela en esta mañana. Señor, ayuda a tu siervo, nuestro Pastor. Bendícelo grandemente, Señor, en esta mañana preciosa. Ayuda a los diáconos, Señor, en el puesto del deber. A los sugieres, a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores. Y a todos y cada uno de nosotros. Todos estamos, Señor, deseando recibir bendiciones del cielo. Y todos queremos agradarte a ti, Señor amado, con todo nuestro corazón. Gracias, bondadoso Padre, por este tiempo precioso. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. A veces pensamos, hermanos, que el Señor con nosotros no está. A veces pensamos, hermanos, que el Señor con nosotros no está. El Señor con nosotros no está. Él sabe que está ya cansado, que en confianza te hará descansar. Y si enferma se encuentra lontane, anda y cree que te sanará. Porque Él está donde hay dos o tres, alabando su nombre. No le sientes, a tu lado Él está. Y su templo es tu corazón. Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides. Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides. Anda y línealo, porque Él quiere estar. Porque Él está donde hay dos o tres, alabando su nombre. No le sientes, no le sientes. No le sientes, a tu lado está. Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides. Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides. Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides. Querías llevarte aquel joven, queda mucho por qué caminar Hermano, levántate ahora, que las almas aún te salvás Porque él está donde hay dos o tres, alabando su nombre No le sientes, a tu lado está Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides Anda y limpiálo, porque él quiere entrar Porque él está donde hay dos o tres, alabando su nombre No le sientes, a tu lado está Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides Anda y limpiálo, porque él quiere entrar A veces pensamos, hermano, que el Señor con nosotros no está Pero él siempre está a nuestro lado, él conoce tu necesidad Él sabe que estás ya cansado, en confianza te hará descansar Y si enferma se encuentra en tu carne, anda y cree que te sanará Porque él está donde hay dos o tres, alabando su nombre No le sientes, a tu lado está Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides Anda y limpiálo, porque él quiere entrar Porque él está donde hay dos o tres, alabando su nombre No le sientes, no le sientes, a tu lado está Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides Anda y limpiálo, porque él quiere entrar Gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor Él está aquí, él está donde hay dos o tres, alabando su nombre Donde hubieran dos o tres, congregados en su nombre Él estaría en medio Y él está aquí en nuestro medio, en esta mañana preciosa Lo creemos con todo el corazón Volveré a mi casa Estoy de paso en esta tierra Estoy de paso en esta tierra Corto tiempo, aquí estaré Corto tiempo, aquí estaré Soy felegrino y extranjero Amén, 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 amén Lanzaré a Cristo amado, y a mi Jesús volveré, volveré a mi casa, volveré, a mi ciudad, a mi patria celestial, ciudadano soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, el vento a reparar, volveré, a mi casa, volveré, a mi ciudad, a mi patria celestial, ciudadano soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, el vento a reparar, soy de un linaje escogido, de nación santa sin igual, de un pueblo que Dios ha adquirido, un sacerdocio sin igual, yo pertenezco a este mundo, en todo un reino celestial, mi familia está esperando, con ellos, con ellos pronto iré a gozar, volveré, a mi casa volveré, a mi ciudad, a mi patria celestial, a mi ciudad, a mi patria celestial, ciudadano soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el cielo, mi morada está en el cielo, mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, el vento a reparar, volveré, a mi casa volveré, a mi ciudad, a mi patria celestial, ciudadano soy del reino, ciudadano soy del reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, que me va a preparar, estoy de paso en esta tierra, por tu tiempo aquí estaré, En el cielo, otro de garcía. ¡Ven, madre那個, con él, le jodería. En la vida este mundo, engelo a Baransa y a volveré, su sangre magnativa, a mi patria que no a limpiados, nada otro, A mi hogar regresaré, y abrazaré a mis amados, y a mí Jesús volveré a ver. Volveré, a mi casa volveré, a mi ciudad, a mi patria celestial, ciudadano soy del reino, allí tengo mi identidad. Mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, el reto a preparar. Volveré, a mi casa volveré, a mi ciudad, a mi patria celestial. Ciudadano soy del reino, allí tengo mi identidad. Mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, el reto a preparar. Volveré, a mi casa volveré. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, bendito es el Señor, santo es su nombre. Estamos confiando, volveremos a nuestro hogar. Estamos confiando en todas las promesas de nuestro Padre celestial. Somos extranjeros sobre esta tierra. Un día, en una mañana gloriosa, el Señor dirá, sube acá. Y nos iremos con Él al hogar. Gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón. Gracias, Señor, porque tú has hecho promesas y tú cumplirás cada una de ellas. Lo creemos con todo el corazón. Solo somos extranjeros sobre esta tierra. En este mundo que se está cayendo a pedazos, nosotros solos estamos de paso. Gloria a Dios, estamos aparejando nuestras vidas para volver a nuestro hogar. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor, bendito es su nombre. Digno es Él de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Gloria a Dios para siempre. Precioso es Él. Él es quien nos da todas las cosas. Él es quien nos da el alimento. Él es quien nos viste. Él es quien da el trabajo. Él es quien nos calza. Él es quien nos guarda de todo mal, de todo peligro. Él nos ha dado la vida eterna. Él ha puesto eternidad en nuestra alma. Gloria a Dios para siempre. Precioso es Él. Digno de ser adorado. El único y solo Dios, el soberano, el rey de la creación. Gloria a Jesucristo. Santo es Él. Recibe el Señor nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra alabanza. Recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice nuestras vidas, nuestros corazones, todo nuestro ser. El Señor coloca el pan en nuestra mesa. El Señor es tan bondadoso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros por todo lugar su Espíritu Santo. Por todo lugar su Espíritu Santo. Por todo lugar se mueve con grande poder. Por todo lugar su Espíritu Santo. se mueve con grande poder dentro de mi ser. Se mueve con grande poder dentro de mi ser. Revelando que los truenos la venida del Señor mientras el mundo llega a sufrir. Por todo lugar su Espíritu Santo. Por todo lugar su Espíritu Santo. Por todo lugar se mueve con grande poder. Por todo lugar, revelando ya la gloria, la venida del Señor, mientras el mundo llega a surgir. Dentro de mi ser, tu Espíritu Santo, dentro de mi ser, se mueve con grande gloria, dentro de mi ser, revelando de los duelos, la venida del Señor, mientras el mundo llega a surgir. Por todo lugar, su Espíritu Santo, por todo lugar, se mueve con grande gloria, por todo lugar, revelando ya la gloria, la venida del Señor, mientras el mundo llega a surgir. Dentro de mi ser, tu Espíritu Santo, dentro de mi ser, se mueve con grande gloria, dentro de mi ser, revelando de los duelos, la venida del Señor, mientras el mundo llega a surgir. Gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón, por todo lugar, su Santo Espíritu se mueve, y se mueve en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por eso estamos contentos, agradecidos con nuestro Padre Celestial, Él nos ha congregado esta mañana preciosa, nosotros estamos en su presencia, su gloriosa presencia. Hay gratitud en nuestro corazón. Gloria a Dios para siempre. Dice la nota, saludamos a nuestro hermano Daniel Sedeño, junto a su esposa, Elizabeth Londoño, Dios les bendiga, amén. ¿Dónde están nuestros hermanos? Levanten su mano. Acá están nuestros hermanos preciosos, Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Gócense adorando al Señor, alabando su nombre, precioso y santo. Nuestro hermano Rodrigo Murillo, junto a su esposa, envían cariñosos saludos a todos sus hermanos y hermanas. Se encuentran bien, para la gloria de Dios, amén. Los hermanos diáconos. Los hermanos Murillo son la pareja de ancianos que se congrega los domingos. Ellos salen a trabajar en estos tiempos de verano a la costa. Gloria a Dios. Entonces se encuentran bien. Los saludamos en el nombre precioso de Jesucristo. Hoy queremos saludar a nuestro hijo José, ya que el día de ayer cumplió 14 años. Deseando que nuestro Dios lo llene cada día más con su santo espíritu y lo guíe en los días de su juventud. Te amamos, hijo. Dios te bendiga. Tus hermanos y padres, hermano Carrera Olivo. Y este es Cote, José Carrera. Dios le bendiga. Está allá en la sala de sonidos. Dios bendiga su corazón, su vida, todo su ser. El Santo Espíritu de Dios sea guiándolo, ayudándolo, haciéndolo un verdadero creyente de toda su palabra. Estimados, escribo la presente carta en agradecimiento a los pastores y hermanos en la fe por el apoyo incondicional que tuvo mi esposo en todo momento y a la vez por el mismo apoyo que me entregan a mí. Sus oraciones y bendiciones nos ayudaron en los momentos más complicados. Gracias por la preocupación y el interés en nuestra persona. Por último, quiero contarles que a pesar que mi esposo estuvo un poquito de tiempo asistiendo a su iglesia, doy fe que él conoció y aceptó a Dios en su corazón y se fue con la paz que solo en Dios encontramos. Se despide Lady Rojas. Le damos gracias al Señor. Usted es el varón que estuvo acá unas semanas congregándose con nosotros y luego fue retirado por el Señor y aquí está su esposa dando gracias a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga. Les pido la oración por un vecino. Su nombre es Guillermo Bustamante, quien padece de diabetes y debido a esta enfermedad le han amputado una de sus piernas. Pero le damos la gloria a Dios ya que en el hospital antes de esta amputación recibió una experiencia sobrenatural con nuestro amado Jesucristo y Dios ha entrado a su corazón. Él se encuentra con ganas de servir al Señor y se está, a ver si dice, agarrando de Él cada día. No mira por medio de la señal y se siente muy gozoso y bendecido por su palabra. Dios es poderoso para sanarle y ayudarle. ¿Quién le ama? Hermano Ariel Clavería. Entonces nos mantenemos orando por estos varones, este varón que está confiando en el Señor para su recuperación y para que Dios siga abriendo camino en su corazón. Gloria a Dios. Hermano, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Minutes para pedir que mi hija sea ungida por una fiebre que no la ha dejado ya hace varios días. Que el Señor lo sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Nuestra hermana Noemí de la Ligua. Pide la oración por fuertes dolores de hueso en todo su cuerpo para que Dios le ayude a pasar la prueba. Amén. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. El propósito de esta nota es para dar cuenta a ustedes de mi inasistencia por motivos de trabajo. Ya que estoy en tiempo de cosecha, esperando del Señor su misericordia y mi respeto hacia ustedes. Se despide su hermano Cristo, Vicente Peralta. Amén. Hermanos, queridos y ministros, les quiero dar gracias por haberse preocupado por la mami Santana, ya que tiene diabetes, pancreal, hipertensión, tiroides, hígado. Hermana Jimena Santana. Dios le bendiga a mis hermanos. Queremos agradecer que el día miércoles 13 el Señor le concedió un año más de vida a nuestra madre y esposa. Esperamos en el Señor que la llene y proteja cada día más con su espíritu. Con amor y cariño, familia Núñez Escudero. Entonces, el Señor bendiga a nuestra hermana Núñez. Dios bendiga su corazón, su vida. Les saludamos. El Señor sea con ustedes bendiciéndole a cada instante. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Novia, que nuestro Señor Jesucristo sea guiándolos en su gloria. Los motivos de la presente es para agradecer a mi Señor por cuidar a mi nieto recién nacido que es prematuro. Desde el nacimiento nuestro Señor me lo ha protegido. Gracias mi Señor. Que siga cuidándole. Hasta ahí llegamos. A mi nieto Demián que él está en la UCI del San José. Gracias a él sea la gloria. Ruego también ungir con aceite las ropas de mi familia, esposo e hijo para sacar demonios que están atacando mi hogar. Hermana Virginia. Estas son las prendas de nuestra hermana. Gloria a Dios. Gracias Señor por estar en su casa de oración junto a mis hermanos en el Señor Jesucristo. Esta nota es para pedir la oración de mi nieto Juan Pablo Aguilera Zambrano para que Dios sea con él. En sus estudios y persona. Hermana Gisela de Zambrano. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les damos las gracias a nuestro Dios por cuidarnos en nuestras vacaciones y librarnos de peligro y accidentes. Él nos ha cuidado en nuestra salida y regreso. También agradecidos por sus oraciones que estuvieron a nuestro favor. Aprovechamos la oportunidad también para pedirles perdón por la inasistencia a los cultos anteriores por problemas de salud. Gracias por la llamada recibida y la preocupación que han tenido nuestros hermanos. Dios les bendiga cada día. Quien le ama, familia Clavería Herrera. Y ahí estamos. Esta es la prenda. Si hay alguien que necesite ser ungido, puede pasar. Tenemos fe para creer en sanidad divina. Quizá alguno no alcanzó a escribir una notita. Dios bendiga su corazón. Mi hermano, gloria a Dios. El Señor tiene todo el poder. El Señor es el gran sanador. El Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Gloria a Dios. Gracias Padre. Gracias Señor. Aumenta la fe en nuestras vidas en esta mañana, Padre. Aumenta esa fe tuya en nosotros, Señor. Para que cada desafío que tenemos en tu presencia, tu Espíritu Santo sea el que venza por nosotros, Padre. A quien acudiremos en esta mañana, Padre. A quien, a quien. Si no solamente a ti, Señor. Que has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Solo ha sido tu gracia, Padre amado. Gracias en esta mañana, Señor. Ayúdanos a aferrarnos y a pararnos detrás de tu palabra, Señor, en esta mañana. Tu palabra es la que tiene poder. Nosotros no tenemos ningún poder, Señor. Lo reconocemos en esta mañana. Pero tú tienes todo el poder, Señor. En ti está todo el poder y la gracia, Padre. Señor Jesús, mi hermano pasado adelante en esta mañana va a hacer un giro. Coloco mis manos sobre él, Señor. Reconociendo en esta mañana que tú eres el gran sanador. Tú, Señor, en el Calvario de la Cruz. Dios, sanaste nuestras enfermedades, Padre. Bendice, mi hermano, en esta mañana. Aumenta la fe en su alma, Padre. Para que crea que va a salir sano en esta mañana. Para que salgan victorias, Señor. Porque tú moriste por nosotros para darnos victoria. No para ser derrotados, Padre. Sino para ser victoriosos. Tu sangre nos concede la victoria. Bendice, mi hermano, en esta mañana. Sánalo, Señor. Ayúdalo. 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 Ayúdalo, Padre. Que tenga esa fe en esta mañana. Que tú ya lo has sanado, Señor. Que así sea hecho en esta mañana. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Que así sea, Padre. Amén. Padre Santo. Está esta pequeñita en esta mañana aquí. Está enfermita, Señor. Señor, su madre está con ella en esta mañana. Permite que mi hermana pueda tener la fe suficiente para creer que tú la puedes sanar, Señor. Tú muchas veces lo has hecho, Padre. Y esta vez también lo harás conforme tu gracia y misericordia. Bendice esta pequeña, Señor. Ayúdala, fortalécela. Que tu gracia sea con ella. Y que todo demonio la deje. Ahora mismo, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Yo reprendo toda enfermedad de su cuerpecito en esta mañana. Y que salga sana, Señor. Para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Que así sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Señor. Otra pequeñita también aquí, Señor. La trae su madre. Bendice la Padre. Ayuda a mi hermana que tenga esa fe en esta mañana. Para creer que tú eres poderoso. Amén. Para sanarla, Señor. Tú has prometido sanar nuestras dolencias. Nuestras enfermedades. Y cuando traemos nuestros hijos. Estamos dependiendo de eso también, Padre. Bendice a mi hermana. Y bendice esta pequeña, Señor. Que al salir por estas puertas en esta mañana, toda enfermedad la haya dejado. Y que sea libre, Padre. Que así sea hecho en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor. Señor Jesús. Mi hermana aquí también está pasando a este lugar. humillada. Humillada. Afligida, Padre. Ayuda a mi hermanita en esta mañana, Señor. Que tu gracia con ella, Padre. Es una joven, Señor. Que está luchando contra este mundo malvado que nos rodea. Amén. Pero tú has prometido ser con nosotros. Tu palabra dice, no te dejaré. Amén. Ni te desampararé. Amén. Amén. Que así sea hecho con mi hermana en esta mañana. Ayúdala. Fortalecela, Padre. No la dejes abandonada. Sino que conceda la victoria de su vida en esta mañana. Amén. Si está enferma, sánala. Amén. Si necesitas de tu fuerza, tú se la concedas en esta mañana. Pero que sacas fortalecida en fe. Que tú estarás con ella, Señor amado. Bendísela en esta mañana. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Ayúdanos, Padre. Señor, mi hermana también está aquí en esta mañana. Humillada, Señor, humillada. El que se humilla y dijiste, tú serás ensalzado, Padre. Se levantará porque tú lo harás, Padre. Yo no sé lo que mi hermana necesita en esta mañana. Pero tú eres un Dios que sabe todas las cosas, Padre. No hay nada oculto para ti, Señor. Lo que mi hermana está deseando. Te ruego en esta mañana que tú se lo concedas, Señor. Conceda su necesidad, Padre. Y que salga en victoria en esta mañana, creyendo que tú ya la has respondido. Bendísela y guárdala. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Señor Jesús. También mi hermana ha pasado aquí. Dependiendo de ti en esta mañana, Señor. Sólo tu gracia la puede ayudar. Bendísela. Ayúdala. Fortalécela, Padre. Si está enferma, sanidad baje su vida. Porque tú eres el gran sanador, Señor. Bendice a mi hermana y fortalécela en esta mañana. Y concede la necesidad de su corazón, Señor. Que así sea hecho en esta mañana. En el nombre bendito y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y Amén y Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Para ti toda honra y gloria. Amén. 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 Padre. Están estas frentas que han sido enviadas en esta mañana hasta este lugar, Señor. Están creyendo que tú eres un Dios que obra en misericordia. Bendice estas frentas, Señor. Que tu Espíritu Santo la honja ahora mismo. Para que cuando esta persona se coloque en esta frenta. Todo demonio, todo espíritu del diablo salga de estas personas, Señor. Tú ya lo has hecho muchas veces. Lo puedes hacer ahora mismo también, Padre. Y que tengamos el testimonio después que tú has obrado en misericordia. Porque tú eres un Dios de misericordia. Bendice estas frentas y úngelas con tu Espíritu. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Precioso es su nombre. Santo es Él. Amén. 120 en Pentecostés, orando pedían al Señor. ¡Ven a mí, ven 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 a mí, tenemos tres. Con tu poder, bautízame, 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 con tu poder, ciento veinte, veinte dos tres, orando pedían al Señor, ciento veinte, veinte dos tres, orando pedían al Señor. Bautízame, 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 con tu poder, bautízame, 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 con tu poder, ciento veinte dos tres, orando pedían al Señor, 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 ciento veinte dos tres, orando pedían al Es la promesa de Cristo que me guarda, me guarda por la fe, es la promesa de Cristo que me guarda, me guarda por la fe, es la promesa de Cristo que me guarda, me guarda por la fe. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás lo quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás lo quiera. Gozo me da, gozo me da, yo mando porque Cristo él me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da, yo mando porque Cristo él me dio la libertad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás lo quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás lo quiera. Gozo me da, gozo me da, yo mando porque Cristo él me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da, yo mando porque Cristo él me dio la libertad. Gozo me da, yo mando porque Cristo él me dio la libertad. Tenemos todos hoy, la sangre de Jesús nos limpiará Somos los hijos, predestinados, manifestados hoy Y caminando en la palabra, hasta llegar a la adopción Victoria en Jesús, tenemos todos hoy, la sangre de Jesús nos limpiará Victoria en Jesús, tenemos todos hoy, la sangre de Jesús nos limpiará Gloria, gloria a Dios, tenemos victoria en nuestro Señor Jesucristo Su sangre, el camino ha marcado, su sangre nos ha limpiado Su sangre nos ha salvado, su sangre nos ha redimido a cada uno de nosotros Escuche usted para que aumentemos nuestra fe Y para que sepamos como recibir sanidad divina Dice su siervo, como está usted estimada hermana ¿Cree usted de todo corazón? Yo sé lo que le molesta a usted Pero usted todavía no ha recibido su sanidad Usted tiene dos cosas que le molestan Y usted está queriendo tener fe, ¿no es así? Usted está haciendo el esfuerzo, ¿no es así? Pero eso no es Hermana, esté tranquila y diga, yo creo No es lo que usted se esfuerza por hacer Es la fe sencilla ¿De qué color es mi camisa? Blanca Ahora, usted tiene el sentido de la vista que le dice que esto es blanco, ¿no es así? Ahora, si su fe dice, ahora mismo seré sana, es igual que esto Usted lo sabe igual como su vista le dice que esta camisa es blanca Queda concluido ¿Lo cree usted de todo corazón? Gloria a Dios, una fe sencilla Recuerde, si usted va a ser sanado No piense que alguien que tenga un don de sanidad divina le sana Si usted va a ser sanado por medio de la sanidad divina Usted mismo es quien tiene el don de sanidad Es la fe suya en Cristo No en esta persona Ni en cualquier otro hombre Es la fe individual Suya en Cristo Gloria a Dios ¿Lo cree usted? En usted está sanidad divina Gloria a Dios Solo tiene que creer Aleluya Nuestro Padre Celestial Estamos contentos, Señor amado Estamos gozosos Esta es una mañana preciosa para nosotros Usted nos ha traído, Señor amado Nos ha reunido a su alrededor Estamos contentos Somos como pollo de águila, Señor Aleteando bajo sus alas de misericordia Hemos venido buscando de usted A este lugarcito Sabiendo que usted dijo que estaría en medio de donde Hubieran dos o tres congregados en su nombre Señor bondadoso Hemos leído notas de gratitud Señor, nuestros hermanos que han cumplido un año más de vida Señor, oramos por ellos, que tú seas con ellos Sigue bendiciendo sus vidas, Señor Nuestra hermana Núñez Nuestro hermano José Carrera Dios bendiga sus vidas Dios bendiga sus corazones Gloria a Dios El Señor sea llenándoles con su santo espíritu A cada uno de ellos Señor, hay notas de gratitud Porque los hermanos han salido Ya han regresado con bien El ángel del Señor ha salido Y ha acampado a su alrededor Les ha guardado de todo peligro, de todo mal Muchas gracias bondadoso Padre celestial Gracias Padre amado Ya hay notas de necesidad Señor bondadoso Hemos leído varias notas Muchas notas Señor Ya hay necesidad en su pueblo Pero aquí hemos visto Señor y hemos leído Necesitamos una fe sencilla Solo creed Todo es posible Solo creed Y aquí están estas notas Señor Que fueron escritas Por una mano necesitada Señor bondadoso Y usted sabía Desde antes de la fundación del mundo Que estarían estas notas aquí Estas necesidades Que habría un pueblo muy necesitado Señor Padre precioso Bendice nuestra fe Señor Danos esa fe que se necesita Para recibir sanidad divina Tu siervo dijo y enseñó que Esa fe, esa sanidad Estaba en cada uno de nosotros Solo necesitamos creer En lo que tú ya nos has dado Bondadoso Dios En la cruz del Calvario Tú moriste por nosotros Señor Derramaste tu preciosa sangre Para darnos vida Vida en abundancia A cada uno de nosotros Nos diste liberación Señor Nos diste sanidad Nos salvaste Nos redimiste a cada uno Señor Como no estar contentos Como no estar felices Señor Ante tan grande despliegue de amor Hacia nuestras vidas Gloria a Dios para siempre Bendito es tu nombre Señor Ayuda Padre a ese varón Que está en el hospital Esperando en ti Señor Esperando que tú restaures Y sane sus heridas Y está esperando que tú sane su corazón Y él desea Señor Tener un encuentro contigo Bendícelo Padre amado Bendice todo su ser Gloria a Dios Tráelo alrededor de tu palabra Señor Ese es nuestro deseo Que tú lidies con él Allí en lo profundo de su alma Lo mismo para cada uno de nosotros Señor Para todo aquel que vino necesitado El que necesita sanidad divina Ya sabe Tú ya nos la diste Allá en la cruz del Calvario El que está cautivo Señor La libertad fue dada Allá en la cruz del Calvario El que tiene batallas Luchas Problemas El Señor tiene todo el poder Él venció Para darnos libertad Él puede levantarnos Cuando caemos Él nos perdona Cuando pecamos Cuando fallamos Él extiende su mano bondadosa Sobre nosotros Y nos levanta Gloria a Dios Para siempre Poderoso es nuestro Dios Señor Nuestros brazos están levantados Necesitamos de ti Señor Cada uno de nosotros Ya sea en la carne En el espíritu En el alma Pero te necesitamos Señor Tú conoces Cada necesidad Y nosotros La depositamos Ante tus plantas Misericordiosas Señor Gloria a Dios Para siempre Gracias Padre amado Estamos confiando en ti Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a entrar a tu palabra Señor Queremos alimentarnos de ti en esta mañana preciosa Señor para eso tú nos trajiste Para alimentarnos Para darnos De ese alimento Que viene del cielo Para nuestras vidas Deseamos Señor Que tu Santo Espíritu Se abra camino A través de nuestras avenidas A través de nuestros canales Señor Toma tú el gobierno De cada vida De cada corazón De cada alma Padre aliméntanos en este día Señor Que tu Santo Espíritu Encuentre buena tierra Una tierra aparejada Señor Para recibir La simiente de vida Tu palabra Señor En nuestros corazones Que produzca Que produzca Ciento por uno Señor Deseamos que produzca Señor Vida En nuestras vidas Queremos que bendigas A tu siervo Señor Que tomes el completo dominio suyo Señor Que saques todo lo que estorba en su vida Bendice su garganta Señor Bendícelo Desde la mollera A la planta De sus pies Ayúdalo a predicar Tu palabra en esta mañana Señor Sé tú dando un sonido cierto A través de él Para toda esta audiencia Y para los que nos ven En algún lugar del mundo Señor Que tu palabra Señor Encuentre Una tierra aparejada Donde quiera que llegue Donde quiera que alcance Señor A través del mundo Gracias te damos Padre Muchas gracias En el nombre de Jesús Nuestro amado Señor Y Salvador Nuestro Redentor Nuestro Sanador Nuestro Ayudador Gloria a Dios para siempre Bendito es el Señor Aplausos